Le dije a un niño con hambre que le daría voz Aquel vacío en sus ojos Luego que inocencia la mía Se desarrolla tolerancia a la misantropía Y la ideología Puta basura que notan al día Corazón fuego con la mente fría Algo se llena, algo se vacía Pasos cansados siempre en apatía Bro, esperan ver si ardes Si ardes, la rentabilidad de los cobardes Lo número rojo, ganancias azules Luego cambia el viento de abedules El cielo es inmenso y cabe en tu palma El saco se rompe y ataca el karma No descuides tus armas Tampoco te atrevas a endulzarlas La droga es lo que hace poner la cosa a la gente enferma Yo sé lo que hago y lo que digo Pero mi vida aún no me la sé No sé si me hace borracho, alcohólico No sé lo que voy a hacer O futbolistas, caballeros, de monta caballo No sé si me hace borracho, abuelos, de monta caballo No sé si me hace borracho, abuelo Bueno, hasta otra No sé si me hace borracho, abuelo No sé si me hace borracho Subtitulado por Jago Gracias.